Muy bien hermanos, si tienen Biblia a mano, Jeremías 18, un pasaje bien conocido por todos. Creo que algunos de nosotros lo podríamos decir de memoria, estos versículos de Jeremías 18. El Señor lo envía a Jeremías a casa del alfarero. Jeremías 18, los primeros seis versículos leemos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ustedes pueden continuar con la lectura, si tienen tiempo para ver un poquito más adelante. Pero vamos a meditar sobre esto. Jeremías estaba viviendo un tiempo de mucho dolor. El pueblo de Israel se había desviado de tal manera. Mira, quiero solamente ver un solo versículo, quiero leer, del 5.1. Un solo versículo para que ustedes puedan ver, los que conocemos Jeremías, ¿no? Pero mire lo que dice el 5.1. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Uno, no había. Sin duda que el profeta, mal llamado profeta Llorón, porque no era un caprichoso ni un melancólico, su llanto fue de cómo el pueblo de Dios se había corrompido de tal manera que él sentía tanto dolor y lloraba permanentemente. Y así pasa con los siervos del Señor. Hay tiempos de alegría, hay tiempos de regocijo para cada uno de nosotros como líderes, siervos. Pero también hay tiempo de dolor, hay tiempo cuando corren las lágrimas por ver gente que verdaderamente no quiere obedecer al Señor. Qué dolor tan grande. Y Dios conocía bien a su siervo. Y ve la aflicción, ve el llanto y le dice, levántate Jeremías, levántate. Ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Obediente, el profeta de Dios, porque también podría decir, bueno, Señor, si tienes algo que decirme, dímelo acá, que tengo que ir a la casa del alfarero, ¿no? Pero el hombre de Dios escucha lo que Dios dice y allá va, porque es un mandato. No había alternativa, era imperativo. Vete, ve a la casa del alfarero. Dios tenía que comunicarle algo. Dios tenía una lección objetiva para este siervo de Dios. Y ahí ve al alfarero cómo trabajaba, cómo era su profesión, sin duda un artista. Todo manual. Sus manos eran su herramienta. Y aquí está el profeta observando atentamente porque él había escuchado. Allí te haré oír mis palabras. Yo creo que toda la atención no les alcanzaba la vista para mirar qué estaba haciendo este alfarero. Pero sucede algo inesperado, drástico, podríamos decir. Dice, se echó a perder. Se rompió, se desarmó, se deshizo en sus manos. Tal vez la pregunta del profeta, ¿qué hará este alfarero ahora? ¿Cómo va a proceder? ¿Arrojará ese barro? ¿Lo desechará? Dirá, este barro no sirve. Para su sorpresa, volvió a tomar el mismo barro para moldear, modelar y hacer otra vasija. ¿Cuántas enseñanzas hay en esto, hermanos? Primero, el alfarero. Todos sabemos que es Dios. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. Así como tenía un plan para el pueblo de Dios, un pueblo santo que se iba a diferenciar de los otros pueblos. Ese era el mensaje de Dios para su pueblo. Tenía un plan Dios para ese pueblo. Tuvo un plan para cada uno que levantó, tanto hombres de Dios como patriarcas, y luego profetas. Pero también para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En segundo lugar, el barro somos todos sus hijos. Y lo que debemos tener siempre en mente, hermanos, que siempre somos barro. pero en las manos de Dios. Que cada día nos va moldeando. Cada día va como acariciándonos para hacer esa pieza perfecta que Él quiere de nosotros. Pero esa pieza perfecta se va a ver cuando estemos allá con el Señor. Gloria a Dios por esta esperanza. El divino alfaredo nos moldea, nos toma en sus manos, y va dando forma según su plan, según su voluntad, y lo que Dios planificó para cada uno de nosotros. Qué hermoso, hermanos, es saber que Dios está haciendo un plan para cada uno de nosotros. Sin duda, cada uno tenemos un testimonio que dar en cuanto a esto, cómo Dios trabajó con nosotros. Él hizo un plan, y yo creo que primero de todo éramos todavía solteros con Ruth y sentíamos de cantar. Nos fuimos a preparar. Mi esposa dio el cuarto año de canto, yo el tercero nomás. Pero era como que decíamos este es el plan de Dios para nuestra vida, cantar, alabar al Señor con las alabanzas. Y casi viajamos por toda la República Argentina con un misionero que nos llevaba con su van, que íbamos cuatro, cinco, seis personas, pastores. Nosotros cantábamos. Y era un ministerio. Estábamos sirviendo al Señor. Pero fallece el papá de Ruth, don José Armaño, y en ese mismo día del velatorio, el Señor me llamó. El Señor me hizo ver que había un soldado que había dejado las armas y que necesitaba que yo tomara esas armas. Me sentí tan mal, hermano. Tuve que salir afuera. Era el templo central donde estaban velando. Ahí estaba el féretro. Tuve que salir afuera, a la calle, a golpearme. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Estoy soñando. Estoy vivo. Era una cosa que no podía entender mucho, pero lo que sí sabía que era de Dios. A los tres meses comencé a estudiar en el seminario y gracias a Dios sentí que Dios me llamaba para ser pastor. Para ser pastor. Y yo peleaba con el Señor y le decía, Señor, pues estamos cantando, te estamos adorando, estamos cantando para ti, Señor, las almas se convierten, todo bien. El Señor tenía otro plan. Cumplí 50 años de ministerio y el Señor me llama para que enseñe la palabra en el chorro. y ya tenía 79 años, y ya unos cuantos años encima. Y Señor, te necesitan allá. Allá tienes que prepararte para ir a enseñar la palabra. El seminario nos dio lugar y qué lindo saber que Meri este año gradúa del bachiller en teología y empezó con nosotros en el chorro. Qué hermoso. Rufino, que graduó, y otros, y empezó en el potrillo, sí. Qué cosa, ¿no? Cómo Dios hace las cosas y felices de obedecerle, de servirle, contentos de hacer su voluntad. Es el plan de Dios, hermano. Es el plan que Dios tenía para nosotros y ahora vemos cómo Dios está obrando tanto en Jesús como Romina, Rufino, Silvina, cómo Dios está obrando con Cintia, Camila. Bueno, hermanos, quiero decirte que Dios también está haciendo un plan para tu vida. Solamente Él nos manda a obedecer. Pero aquí está lo doloroso, lo trágico, cuando nosotros que somos el barro nos echamos a perder. Quiere decir que no aceptamos continuar que Él nos siga moldeando aún en sus manos, en su plan, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero quiero decirte, hermano, hermana, Dios no te desecha, no te arroja afuera. Él te toma otra vez en tus manos. Él quiere otra vez moldearte, te da otra oportunidad, te busca, te llama, porque nos ama. Con amor eterno te he amado. El Señor nos ama y sabe de nuestras condiciones. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros podemos escuchar ese llamado de Dios. Él sabe de nosotros, sabe que podemos, sabe que somos capaces, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y dice que el Señor hace todo nuevo. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos? Estamos en las manos del alfarero. Él quiere hacer de nosotros vasos de honra. Y así como el alfarero tenía en su mente la pieza que estaba preparando, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Como decimos, Él lo lleva a cabo con todos los que se dejan moldear por Él, con todos los que aceptan en obediencia tomar la cruz cada día y servirle. Cuando consideramos este pasaje podemos vernos como un gran privilegio ser colaboradores con Dios. Qué privilegio que Dios nos da, hermanos. No hay nada mejor en este mundo que estar colaborando para el reino de los cielos. Que Dios en su bondad y misericordia está elaborando un plan para ti y para mí, un plan para que pueda desarrollar los dones que Él nos entregó. Sí, mi hermano, Él te entregó por lo menos un don o varios. No lo tome como un trabajo, como una carga, como una presión. Es un privilegio servir a Cristo. Déjalo al divino alfarero moldearte. Miren, el versículo dos dice allí te comunicaré mi mensaje. Y el mensaje de Dios es este. Dios le habla y le dice ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. ¿Cuánta quietud había en ese lugar a pesar de ver a este hombre otra vez modelando la pieza? Pero allí el profeta pudo escuchar que Dios le dice ¿No podré yo hacer como este alfarero hacer una una pieza de honra para este pueblo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es amor. Dios perdona. Él busca la manera de rehacer, de volver a comenzar. Así como le pidió a Jeremías que hable al pueblo así Dios nos habla hoy a nosotros por su palabra. Pero el pueblo lo triste, doloroso es el versículo 12. Es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dice su obstinado corazón. ¡Qué terrible! ¡Doloroso! Sin duda, hermano, mire el pueblo después de de tanto, tanta misericordia, tanta bondad. ¿Cómo podrían pensar de esa manera? Pero hoy acaso no es lo mismo, hermano? ¿Acaso no le han dado la espalda a Dios? No estoy hablando solamente en Argentina, en el mundo entero, ¿no? ¿Qué cosa más terrible las leyes que ponen como el aborto? ¿Qué pasa en la mente de estos hombres que se dicen ser cristianos? ¿Qué es lo que puede suceder en esos corazones que no pueden siquiera estar pensando en ese amor de Dios, tanta misericordia, tanto amor? así como el pueblo israel que conocía cómo Dios lo había sacado de la esclavitud, cómo Dios le había dado la tierra que fluye leche y miel, dice, en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada, les dio la tierra preciosa, lo sustentó, le dio jueces primero, le dio profetas, querían reyes y le dio reyes también. Por eso hermanos, en esta noche nos damos cuenta cuánto hace falta enseñar, cuánto tenemos que todavía enseñar, cuánto Dios nos manda instruir y especialmente a los niños, en ese, en esos niños, que como dijo un comunista, dame un niño hasta los cinco años y será comunista de por vida. Oh hermanos, cuánto necesitamos enseñar la palabra, que Dios nos ayude poder ver la bondad, la misericordia de Dios, que nos da los recursos, nos da la posibilidad, nos da todo a nuestra mano, que podamos estender, hermanos, mientras tengamos fuerzas, que Dios toque verdaderamente nuestros corazones y de otros, como recién decía mi esposa, de ir buscando algunos que se acoplen a nosotros. Juancito, el hijo de Romina y Jesús, Juancito, preparate hijo, ya sos un adolescente, ponete al lado de papá y mamá, el hijito de Oscar, cada uno de nosotros tenemos alguien a quien poner, Silvina, Jesús, póngámoslo al lado hermano. Teníamos un superintendente que se llamó Juan Cochran, yo tenía 26 años, ya habían nacido los tres hijos y yo no estaba en el ministerio todavía, pero me dijo, quiero que me acompañe al norte, me ayuda a manejar, me dijo, y ayudar a manejar había tantos, pero no, me insistió, me insistió, no pude decirle que no, dos meses y pico estuvimos afuera, pero ahí el Señor me tocó, este hombre sabía lo que estaba haciendo, recorrimos todo el norte con la casa rodante que abríamos y se levantaban los altavoces y todo el equipo y yo cantaba y otros pastores predicaban, ahí el Señor comenzó a trabajar conmigo, pongamos a alguien hermanos, que Dios nos bendiga a través de esta palabra, podamos entender que Dios está haciendo una pieza con cada uno de nosotros que será perfecta cuando estemos con el Señor, que Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, seamos fieles y dejémonos que el Señor nos siga acariciando con esas manos, moldeándonos para hacer lo mejor, lo mejor para el Señor, gracias, que Dios le bendiga hermanos.